Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que si espero llamarme si durante mucho mas tiempo y bienvenidas al nuevo video Y yo me llamo Caleb Ponce y soy el mas capo de los capos Bueno mis amores, el dia de hoy les traemos que creen si es que ya estan viendo esto por aqui Si, al fin vamos a hacer el dia del Bye Pancake Challenge Y bueno, hemos escogido unos pocos emojis porque la verdad no tenemos todos los colores Y bueno si esa es mi culpa porque pensé poder hacer los colores pero no salió bien Pero bueno, como saben ya esta es tendencia y pues yo no se dibujar Mi esposo no sabe dibujar pero yo si se cocinar y él no sabe cocinar Y bueno, por ahí hay una pequeña desventaja Y aquí también tenemos a mi ayudante Que bueno, solo se le ve su barriga Y bueno, él es el que nos va a ayudar a enfocar esta parte de aquí abajo de los pancakes cuando ya estén listos Así que el primer pancake que vamos a dibujar les voy a dejar por aquí que es esta carita de emoji con corazón Y bueno, mi esposo dice que yo comience así que bueno, voy a empezar Ok, vamos a comenzar Ok, lo primero que hice fue que ya puse esta espuma Esta aceite Es que estoy mantequida y ya estoy nerviosa Ya, la plancha está apagada y pues voy a comenzar primero Voy a comenzar con el color No sé si esta mezcla creo que está muy aguada y unas creo que están muy espesas Bueno, voy a comenzar con los corazones Que son los ojos Ya creo que fue un fail desde ahí Otro Mi esposo quería hacer este reto cuando vayamos a desayunar para poder comernos los pancakes Bueno, vamos a ver Si la mezcla está como aguada yo creo Bueno, este Mucho silencio por aquí Y creo que este corazón está pésimo Y bueno, yo creo que Sí, es que lo que pasa es que la masa La mezcla está bien aguada Y bueno, vamos con el color amarillo Bueno, este color amarillo parece que sí está buen Así que bueno, vamos a rellenar esto Esto Y yo pensé que no era tan difícil como decían que era De verdad no pensé Y veía Y decían que sí, que se demoraba un minutosísimo Pero ya voy a verle Porque él dice que Ay, que sí, que no Que por aquí, que por acá Ay, yo sé que los ojos no van a salir bien Yo sí sé que los ojos no van a salir bien Y por aquí ya se me está quemando No, no puedo Creo que No puedo ni manejar esto Ay, porque Yo voy a hacerle zoom a mi esposo de la cara que tiene Y después Mira, sí se hizo negro, ¿viste? Sí funcionó Sí funcionó Sí funcionó Ok Voy a apagar Esto Sí, chicas Aquí es la parte buena Y Uy, ya, ya Voy a despegar De aquí Y Una Dos Tres Tres No, ¿por qué? Se quemó Se quemó Y salió horrible Bueno, el corazón no está bien hecho No, ni Bueno, este sí Pero no Miren Ay, ¿por qué? Bueno, sí sabía que no iba a salir tan bien Ay, qué triste Miren, así quedó Así quedó Ay, qué bueno Ay, no me quemo Arruay Arruay Y se quemó Yo sí sabía que lo de arriba se iba a quemar No, no puedo Arruay Me voy a mostrar Y miren Así fue el resultado Y sí Y sí, no No salió Porque miren Y aparte la boca ya se está rompiendo No, no No me gustó Y bueno, mis amores Así quedó mi pancake Y bueno, todavía está caliente Ahora Como este fue un fail total Voy a pasar al siguiente Y bueno, aquí vamos con el expertísimo de los pancakes Va a ser este pancake que ven aquí en su cara Así que Vamos a comenzar Ok Empiece ¿Cuál color? ¿Qué color? Morado Morado ¿Por qué morado? ¿Dónde morado? Sí, está Vamos Y Algo a ser más serio Ok Ya ven Me critica Que está aguada Y después va a decir Que por lo que estuvo aguada No salió bien No, mi corazón Sí salió mal Mi corazón Sí salió mal Y yo sí creo Que es por lo que estuvo Un poco aguada Ok Ya está Lo primero Ahora Viene La boca No La lengua Que ya se le quedó por ahí Va Viene la lengua No, no, no No Ay, 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 ay Yo creo que la mezcla Está bien aguada Yo creo que está Bien aguada Aguada Aguadísima Solo la blanca Esta blanca Sí creo que está más espesa Ay, qué linda Aquí está la boca Ay, 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 ay Ay, 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 ay La venganza es dulce Mate el alma y la envenena No, no es así Ok Y aquí vamos a rellenar Y la mezcla amarilla se va a acabar Dios Vamos a tener que hacer más amarillo Creo yo O no No creo ¿Qué? ¿Qué? Las ruletas ¿Qué ruleta? No Es el pelo Él no tiene pelo ¿Qué haces? Ese es un invento Yo creo que le alcé mucho la, 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 el, el, este coso Por eso me salió quemado Pero yo no sé Esto cómo va a salir Es en serio Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene el desastre Señoras y señores No hagas de eso Mime Todavía le falta aquí Le va a dar la vuelta y se va a salir mal plan eso Y se te está quemando No, no, no señoras y señores No, mira, aquí falta Si le das la vuelta y se te va a romper ¿Viste? Dios mío No, 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 no Yo pensé que esto estaba más fácil, gente Pero no el de así Ok, una, dos, tres ¡Épico! ¡Qué épico! O sea, ahí van a ver la foto Van a ver la foto Y van a ver la foto De este hombre Desconocido Yo prefiero el mío mil veces que el suyo Vamos a mandar estos nuevos emojis Para Facebook Para todas las... Se llama el zombie Para las empresas, señoras y señores Este es el emoji de mi esposillo A ver, a ver, a ver Bueno, mis amores Ahora sí es mi turno Y bueno, yo elegí este arcoíris Porque yo creo que está fácil Bueno, eso es lo que yo creo Y bueno, voy a empezar con este color Que creo yo que era azul Pero parece... Parece... Bueno, voy a empezar Es que esta plancha todavía está caliente Y si hago ahí se va a quemar Está muy caliente Muy caliente Pero bueno Voy a hacer Las nubes Una nube Otra nube Ya, muy bien Y aquí viene el color azul Aquí mismo Una Dos No sé Está medio grueso Se va a quemar Porque la plancha está caliente Después viene el color verde Verde Que luego ¿Qué color viene? Dígame Amarillo Como el sol Ay, ya va Sabía que mi esposo Es de mi equipo de Ecuador Barcelona Bueno Luego viene la... Liga, liga Ya Aquí viene el amarillo Luego viene el rojo ¿No? No Hice muy grande Hice muy grande No salió tan mucho huevito Silencio Yo pensé que esto era fácil Chicas Bueno No tengo naranja Así que le voy a poner Le voy a echar El... Este rojo De una Bueno El rojo Que en verdad Parece Rosado Que en verdad Sí Este arcoiris Es un arcoiris Gigante Y sin forma Así que No sé No sé Qué va a pasar Y ahora sí La única mezcla Que creo que está bien Es de esta ¿Qué creen? ¿No? El azul Se va a quemar El azul Se va a quemar Dios El azul Un día Se está quemando Y lo demás No se va a hacer Y después De la azul Se hace medio verde Medio Medio No sé Medio raro Pero bueno Ay ¿Por qué? Mi esposo No sabe Y vamos a hacer El siguiente emoji Pero Está indeciso Así que Esto es Expontáneo Los que van a ver Después son Expontáneos Estoy muy feliz Parece que está tan bonito Pero bueno Vamos a prender Esto Y bueno Yo no quiero prender Tanto esto Porque No quiero que se queme Se calienta mucho De aquí Y luego de acá No sé No sé Pero bueno Vamos a esperar Y a ver ¿Qué pasa? Y aquí estamos Mis amores Ya casi Está Esto Listo Creo yo Creo yo Bueno yo creo que Este va a ser El mejor De todos Porque ese De mi esposo Está No se lo crean Pero bueno Aquí está Aquí está Aquí está Ya tengo ganas De dar la vuelta Esto Sé que Siento que estos colores Como verdes Y así Se hacen No sé Se queman Y se hacen Diferentes Pero bueno Yo siento Que esto Se está Quemando ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? Le despegué Y estaba Tan bien ¿Por qué? Se despegó Uy Creo que tenía Que pasarle El color Hasta acá No ¿Por qué? ¿Y ahora Cómo les doy La vuelta? ¿Cómo le doy La vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta? No 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 se puede Una Dos Tres No Irvieron Se quema ¿Por qué? No Me gusta Miren Cómo se hace El color Blanco Se hace Se queda Como Ay No me gusta Miren 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 Se quedan Como unas líneas Y no 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 Este color Blanco Está Pésimo 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 Pero bueno Fue un fail Total Ok Ok mis amores Hemos vuelto Y ahora mi esposo Va a hacer La petición Mía Este Emoji Que ven Por aquí Y este Es el que va A hacer Así que Here we go Todos nuestros pancakes Fueron Un fail Creo yo Así que Por favor Con este No nos decepciones Te voy a poner Tu Un cell phone Aquí Tididín 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 Ay Yo no sé Chicas Pero Esto no Está Nada Fácil La verdad La plancha Está muy caliente La mezcla Estamos intentando Lo estamos Intentando Así que Vamos a ver Blancas Puntitos Blancos Y tienen que quedarse Hasta el final Del video Porque Vamos a Ponerles Algo Muy Especial En esto Así que Ya van a ver Qué es Ya van a ver Qué es Son Largos No son Juntos ¿Cómo Quieren Quedan Largos Con esto Así Mira Yo te hago Uno 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 Un amarillo Ok Uno Largos La mía Es Hecho Puntos No Él se está Inventando Un emoji Que no existe Así como Ese otro No sé Qué Cosa es El otro Ok No hay Un emoji Que va a salir A la venta Ok Vamos por el color Rosado Yo quiero que Traten ustedes Esto de verdad De verdad De verdad Traten esto Porque esto No es fácil Parece Parece que Fue Fue Fácil Pero No Yo creo Que es fácil Para los que Saben dibujar Pero para los que No sabemos dibujar Y consideraba Muy seriamente Que yo Sabía Cosías Ya le prendo La plancha Mira Se está yendo Para acá Y bueno Ahora sí Viene la parte De esperar Y esperar Y esperar Que es La parte De la cocción Y esto es como que Tienes que estar Viendo Mil horas Al emoji Que se está Deformando Se está Deformando Por aquí Una pequeña Deformación No no es Es el Es el Es el El chibolo Extra No me da No me da Es Y acá También ya Se está Deformando Este es el Chibolo Que Era bueno Vamos Vamos a ver Qué tal Qué tal Qué tal Bueno Ahora sí Parece Parece Que ya se está No todavía No está listo Yo estoy más nerviosa Y él es el que hizo Ay no Amores De mis amores Yo no sé Esto Pero Espérate Todavía Me está Ok Una Dos Una Dos Tres Sí No puedo creer Este sí Fue O sea Sí ya Bueno Vamos a aceptar Que sí salió Pero los mejores Las mejores puntitos Son los amarillos Que hice yo Y bueno Estas deformaciones Hicieron que se vea Como que Sí Por ahí Por ahí Por ahí Sí 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 Y que sí Mis amores Parece que Esta sí No salió Y bueno Aún no entiendo Por qué se sigue Haciendo así Como Amarillo Pero Sí Así que Vamos a poner Esto por aquí Y Les voy A mostrar Esta es Esta es La dona De mi esposa Yay Y bueno Mis amores Ahora les traigo A mi Otro hombre De la casa Y pues Él también No quería quedarse Afuera de este reto Él ya está afinando Sus dedos Está afinando Su imaginación Y pues Él va a hacer Este emoji Que ven Aquí Aquí O no sé Donde lo ponga Aquí Ahí Ese emoji Es el que Él eligió Y vamos a ver Qué tal Le va Así que Here we go Ok Aquí está El blanco Y aquí Está El negro Y aquí Está El rojo Así que Va a Se siente un poco Como caliente Está todavía caliente Así que Vamos a ver Cuál de los tres Este Va a superar Esta prueba Porque yo Si les prometo Que esto No es tan fácil Como ustedes Piensan Bueno Este No sé si fue la mezcla O no sé qué fue Pero Ahí le vamos dando Ahí le vamos dando Y vamos a ver Yo no sé No sé si alcance La masa Que Está ahí Esa mezcla Para rellenar Este emoji Tan gigante Que está haciendo Bueno Si no pues Hemos creado Como Cinco Emojis Diferentes Para Facebook Así que Aquí vamos Miren Es fácil Hablar Es fácil Hablar Él nos estaba Ayudando A grabar El Lo opuesto Que ustedes Vieron Y no Es tan fácil No es tan fácil No Entonces Aquí va La boca Aquí va La boca Bueno Mis amores Hemos inventado Demasiados Emojis Por el día De hoy Y Aquí Estamos A ver Qué es Lo que sale De esto Que parece Un Para mí Parece un Hombre De las mierdas 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 Es un fantasma Pero bueno Ya se está Está deforme Porque todos los fantasmas No son iguales Este no es un emoji Este es un fantasma No es el emoji De fantasma Vamos a ver Parece que tuviese El tentáculo Aquí Pero bueno Era difícil Hacer esa parte A ver Está esto Y si ustedes Mis amores Van a querer ver La segunda parte De este pancake challenge Déjenme aquí abajo En los comentarios No se olviden De darle like A este video Por aquí Les voy a dejar Mi instagram Para que me puedan seguir Siempre Siempre Estoy súper activa En insta story Y pues también Tengo facebook Twitter Instagram Y snapchat En donde ustedes También me pueden seguir Y sé que Y si se quieren suscribir A este canal Y ser parte De la familia De las emojis Les voy a dejar Un botón Por aquí Para que se suscriban Así que bueno Ya estamos casi listos Para girar Este Emoji Pancake O no sé Así que Estamos esperando Que se cocine Y se cocine Y se cocine Obvio es tu emoji Así que Vamos a ver Por allá Se está cocinando Falta Falta Todavía Un poco Ahí Espera Es que no quiero Que me suene El brazo Tenemos que apuntarlo Un brazo Chicas No Está Espera Falta 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 Hay que decirles que hay que apuntarlo A ver Yo voy a ayudar A virar este pancake Porque si no Va a salir Ya está hecho Ok Yo tengo que hacerlo Bueno Entonces destruye de una vez Tu pancake Una Dos Tres Tomen No Miren Que pasó Que pasó No Destruí la cara Yo te dije Teníamos que haber esperado Porque está súper delgadito Pero miren Para mí esto no es un fantasma Para mí esto es Un Pollo No Un ¿Cómo es? Un Pulpo Pulpo Pero bueno Nada No fue súper mal Porque De verdad De verdad Ustedes déjenos aquí abajo En los comentarios ¿Cuál pancake les pareció el mejor? Este Déjenme aquí Yo creo que para mí Es este O no sé Para ustedes ¿Cuál les parezca? Y bueno Este fue Mi invención Esta fue la invención De Mateo Y esta fue La mía Pero bueno No vamos a culpar A los colores Simplemente vamos a decir Que lo tratamos De hacer Y como les dije Si es que les gustó Regálenme este like No se olviden De suscribirse Y si es que quieren ver Otro Face de pancakes Déjenme aquí abajo En los comentarios Así que Nos vemos en la próxima Besos Bye Bye